Estamos visitando una obra que fue uno de los objetivos que nos propusimos cuando inicié la gestión en diciembre de 2015. La necesidad de poder cerrar todo el norte entrerriano en materia energética. Es la zona más atrasada que tiene la provincia en materia de energía. Hoy lo estamos haciendo tanto en electricidad como en un gasoducto productivo que atraviesa prácticamente de este a oeste. Y esto va a asegurar la trazabilidad en materia de energía cifra y eléctrica para los próximos 50 años en toda esa zona. Esta es una obra que venía prometiéndose de hace más de 30 años.